Para mi querido abuelo Tus consejos, tus reproches, tus historias Siempre me diste todo y todo intenté darte Pero no podré olvidarme de la última promesa Que si bien no la he cumplido No quedará en el olvido Y si existe el más allá y yo la cumpliré Te pasaré a buscar Para juntos recorrer ese hermoso lugar Donde sé que ahora estás Cómo te extraño Cómo quisiera tenerte Aquí sentado a mi lado Y aunque no esté tu figura Siempre estarás tú conmigo En mi corazón dolido Por la ausencia del más grande La, 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 la Abuelo 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 ¿Por qué no pudiste esperar? Esperar 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 Tú a que yo creciera Ver, la, 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 la… Y cumple tu sueño más preciado Un lugar aquino, muy lejano Poder estar junto, a tu lado Me riendo como niños de la mano Los dos Frente a lo elisco Los dos Yendo a San Isidro Los dos Los dos Frente a lo elisco Abuelo Como te extraño Como quisiera tenerte Y aquí sentado a mi lado Riéndonos Fuerte un pente Y aunque no esté tu figura Siempre estarás conmigo En mi corazón partido Por la ausencia del más grande Abuelo 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 Abuelo